Bien, señoras y señores, continuamos con Matinal y damos la bienvenida a Laura Castellanos. Buenos días, chicos, ¿cómo están? Laura Castellanos. ¿Qué tal, Laura? Buenos días. ¿Cómo están? Qué bueno que estás bien. Miren, quiero aprovechar para hacer referencia a un tema que poco a poco los gobiernos, incluido el de República Dominicana, se están viendo en la necesidad de tener que tomar medidas. En muchos países se están tomando medidas con relación al control de los drones. Aquí creo que el director del IDAC, Alejandro Herrera, había anunciado que se iba a hacer una inspección general en torno a la cantidad de drones que había en la República Dominicana y que estaban operando y que necesitaban una licencia para operar. Y me refiero al tema porque hay quienes han estado sugiriendo que el IDAC prohíba la circulación de drones en determinadas zonas, por ejemplo, en zonas donde vuelan helicópteros, donde vuelan aviones o avionetas, porque fácilmente esto puede provocar un accidente. Y digo esto porque ocurrió este fin de semana, en el trayecto del Hotel Santo Domingo al helipuerto Santo Domingo, un helicóptero que estaba volando, pues de buena a primera aparece un dron que estuvo a punto de provocar un accidente. Y la verdad es que yo creo que eso ha comenzado a regularse en todas partes por lo que significan y yo creo que también debe hacerse aquí en la República Dominicana. De manera que el IDAC tiene una gran tarea con respecto a este tema porque ya son muchos los drones que hay aquí en la República Dominicana y supongo que la gran mayoría de estos se vuelan sin haber ningún tipo de control. Hay más de un problema con el tema de los drones. Está el tema de la seguridad, que evidentemente es el que plantea Seral Dini, que es extremadamente importante porque las consecuencias pueden ser letales en un momento determinado, pero hay más problemas que se derivan de esto. Está el tema de las violaciones a la privacidad, que son también importantes. Claro, sin efectos letales, dígase que vienen en un segundo rango de importancia, pero se ha hecho extremadamente común el hobby de sencillamente tener el dron con cámara que sobrevuela casas, edificios, balcones, terrazas, piscinas, y sencillamente se convierte entonces en un mecanismo de observación desde un ángulo donde la gente normalmente no se cuida, en el sentido de que tú no estás esperando que te cruce un dron por arriba y que te estén observando. Para la gente normal eso no debería ser un tema, pero ustedes saben que hay gente que se pasa de curioso, y se pasa de curioso en un sentido casi hasta patológico, y se convierte en un riesgo incluso para niños, para mujeres, para jóvenes, porque sencillamente se empiezan a usar como una herramienta no sana y no con un simple objetivo de arte fotográfico o de diversión. Y se usan para utilizar información en determinada zona, para conseguir información. La visión, el patio es de esta forma, la estructura del edificio es aquella, miren dónde se pone la seguridad. Hay varios elementos que se pueden convertir en un problema, pero incluso para fines también de acoso es muy sencillo tú poder violar los obstáculos físicos que normalmente impiden que la gente quede expuesta cuando se encuentra en su intimidad, cuando tú tienes un dron, porque el dron te da un acceso que no te dan otros mecanismos. Entonces, hay más de un aspecto, y ojalá que se tome alguna regulación, porque hay otro problema, y es que en la medida en que avanza la tecnología de los drones, se van haciendo más baratos. Y ahora cualquiera tiene un dron. Y se van haciendo más baratos, y van haciendo más eficaces también. Exacto, pero no solamente el tema del costo para la adquisición del dron, que lo hace inclusive de uso mucho más masivo, pero es que ahora inclusive la distancia, la altura a la que pueden volar los drones, es lo que está produciendo inconvenientes ya en el espacio aéreo. Porque anteriormente pensar que un dron pudiese ocasionar un accidente con una aeronave, era impensable, porque normalmente sobrevolaba espacios a una altura no muy considerable, y por ende se decía que entonces había que estar regulando el espacio que anteriormente no se regulaba, por los nuevos descubrimientos y ya la nueva tecnología. Pero hay otro aspecto, tú decías Laura, que se podía utilizar como una herramienta no sana, y de hecho ya se ha determinado inclusive en los Estados Unidos, de que delincuentes criminales utilizan los drones para hacer su tipo de inteligencia, para hacer los levantamientos, para poder diseñar sus estrategias de luego cometer fechorías, pero inclusive más allá, ya que hemos estado hablando tanto del control de armas, porte, tenencia y demás, ahora inclusive hay drones que disparan como armas. Entonces ahí se convierte ya inclusive en amenazas, ya para matanzas colectivas como las que se han visto. Bueno, ya hay armas de guerra incluso, que es tecnología similar a la de los drones. Bueno, lo que pasa es que el origen del drone doméstico viene del drone de guerra que fabricó Estados Unidos. Y el proceso ha sido el contrario, empieza como una tecnología de punta de uso exclusivo en ese tipo de ámbitos, precisamente para investigación y para ataque en ese tipo de ámbitos, pero en la medida en que avanza se va abaratando, se van haciendo más chiquitos, más sencillos, más económicos, lo va comprando más gente, lo cual entonces representa una traba importante para fines de regulación. Exacto. Porque mientras más caro es, menos gente tiene acceso, es más fácil tú controlar. Pero tú encuentras ahora unos drones baratísimos donde tú pones hasta tu celular, y el celular sencillamente graba y fotografía lo que tú quieras. Entonces, el tema genera preocupaciones importantes, pero no deja de ser también un tema de difícil regulación, en el sentido en que si bien para fines de riesgos aeronáuticos hay una serie de medidas que se pueden tomar y sencillamente hacer una serie de prohibiciones en la práctica, controlarlo, es mucho más difícil. Porque una cosa es decir no se puede y otra cosa es tú tener los mecanismos de detectar quiénes violan ese tipo de disposiciones y sobre todo tú llegar al responsable, porque también muchísimos de estos drones, en el momento en que causan un problema, los dejan botados y el dueño desaparece. Por eso de nuevo es la adquisición del drone, si tener algunos controles, luego de si hay que expedir o no licencias para volar drones, y luego entonces es detectar violaciones de que si tienen que igualmente solicitar a los controladores aéreos, rutas y demás, y luego si se desvían, y cuando entonces están en violaciones de determinado espacio aéreo. Yo sé que el director del IDAC había anunciado públicamente la obligatoriedad de obtener una licencia para operar los drones en República Dominicana. Ahora, de que se esté aplicando, yo no sé si se está aplicando o si independientemente de la licencia se tiene un control de la cantidad de drones que hay en el territorio, cuánto están funcionando, cuánto no, el nivel, la categoría, o sea, yo creo que el IDAC debe dar una información sobre eso. Quizás también estamos fallando en no tener información técnica, porque posiblemente, y no posiblemente, no todos los drones pueden subir a una altura de riesgo. Hay distintos tipos, hay unos que serán más riesgosos, que por su potencia suben más, y entonces son un riesgo real aeronáutico, hay otros que no podrán subir tanto y se quedan bajitos, y entonces los problemas son otros, pero quizás no ese. Los de privacidad en ese caso. El problema es que un drone cabe en una maleta, cabe en un bulto, tú lo pides por internet, la entrada es muy sencilla, además de que se vende aquí también sin ninguna dificultad. Entonces, incluso si impusiéramos una licencia a nivel local, la entrada es tan sencilla que no necesariamente garantiza que se cumpla. No logramos que se cumpla con las armas de fuego, imagínense lo complicado que sería lograr que realmente se implemente una política de licencia de los drones. Sería una licencia para importación. Eso puede ser. Eso sí. O sea, el control de la importación, ahí estaría su licencia original. Eso pudiera ser. Como el caso de los vehículos. Insistiendo que como cabe en una maleta, es sencillo volar el proceso. Señores. ¿Dice usted, señor director? Que continuemos. Bueno, pues hacemos finalmente el llamado a don Alejandro Herrera, porque el problema, como decía Laura en principio, el problema más grave es los inconvenientes que puedan ocasionar a helicópteros, avionetas o a un vuelo de un avión. Ahí es el problema principal que pueden causar los drones. De manera que ojalá que la dirección de aeronáutica, el director de aeronáutica, pueda dar una información sobre este asunto que me parece sumamente importante regular. De manera que la dirección de aeronáutica es un plan de aeronáutica,